Música ¿Cómo anda la banda Fierrera? Y bueno, acá en el Galvez, después de mucho tiempo, estamos con esta fiesta que es el turismo carretera y con este marco, con toda la gente, es increíble. Hoy tenemos un programa de lujo, no te lo podés perder. Jugamos al fútbol, hicimos de todo. No te pierdas que arranca como ya. No te pierdas que arranca como ya. No te pierdas que arranca como ya. Bueno, acá con Cristian Ledesma, felicitaciones, 100 carreras en las Toscas. 100 carreras en las Toscas. Llevo, no sé, creo que el año que viene cumplo 400 en el TC, pero 100 en las Toscas. Siempre tener un mismo objetivo, poder ganarle a todos, las competencias así. Pero feliz de poder estar tanto tiempo compartiendo con la misma gente. ¿Cómo nos preparamos para mañana? Ahí se mete, mirá, ahí entró la noche. Vení, ahora entra, ahora entra el, 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 acá el, bueno, felicitaciones a ambos. No, realmente contento de haber disfrutado de Ledesma durante estas 100 carreras, estos 7 años juntos. La verdad es un orgullo y un placer aprender al lado de él. ¿Vos sabés que el otro día le preguntamos a él quién es la, una de las personas, nos dijo que confía en varios, pero si tenía que elegir a una persona, y como buen leonino te voy a inflar el pecho, dijo que en una persona que confía ciegamente es en vos, que es a la persona a la que le pediría un favor ciegamente. ¿Cómo no? ¿Estás tomado? Bueno, ojalá que el favor sea una coca, una cerveza, no sea plata. Bueno, bueno, está muy linda. Nada, nada, sí, realmente sé que me aprecia mucho, igual que yo a él y a toda su familia, hemos hecho una relación de amistad, donde nos podemos decir las cosas que no nos gustan y no enojarnos. Una amistad sincera. Exactamente, o sea, cuando no nos gusta algo, él me lo dice o se lo digo yo, y somos los dos de carácter fuerte, pero nunca nos hemos llegado a pelear, solo tomar un tema como una discusión de ver diferentes puntos de vista. Mariano, escuchame, ¿qué pasó ahora recién en la pista? No, salimos en una condición crítica y bueno, después con Matías no lo veo la realidad, en ningún momento venía yo atrás de Agustín, siento un golpe lateral acá en la última curva y bueno, cuando salimos de ella, obviamente en la atracción me lleva hacia el piano, me pongo de costado y lo agarro a Jonathan, así que bueno, son de esas cuestiones que la pista se complicó y nada más que... ¿Tuvo que ver la lluvia? Sí, sí, 100%, pero bueno, eso no lo podemos manejar nadie. Bueno, acá con Otito Fritzler, ¿cómo vinimos con el entrenamiento? Complicados, complicados. ¿Qué pasó? No, no siempre anda de 10 el auto, estamos un poquito complicados, pero ahí estamos tocando, encontramos algo así que vamos a ver si mejoramos. ¿Estás toqueteando el auto a ver qué le encontrás? Exactamente, a ver si podemos encontrar la vuelta. Bueno, ¿cuál fue la curva que más se complicó? Estamos complicados acá en el ciervo, la primera curva, 1 y 2 sería, se le dice a la S del ciervo, y después 3 y 4, que es al auto, son curvones de alta velocidad, ahí el auto está medio complicado. Amigos, estamos aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parece si vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más como allá, como acá y como en todos lados? En Amalubricants, elaboramos productos especiales de competición. También producimos nuestra línea de lubricantes minerales y sintéticos. Confía en Amalubricants. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto, nos encontramos desde otro lugar, y yo me encuentro conmigo, respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá, mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única, porque Catamarca es eso, un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Smith SRL es una empresa dedicada al comercio exterior y servicios para la industria petrolera, siendo nuestra principal actividad Transportes Petroleros DTM para equipos de perforación, terminación y pooling. Estamos ubicados en kilómetro 31 sobre la Ruta Nacional 151 de Barda del Medio, Río Negro. Teléfono de contacto para comunicarse 297-427-1142 Patagonia Viviendas Tu casa con la mejor financiación del mercado Cuotas fijas y en pesos Tomamos tu vehículo en forma de pago No lo dudes más Patagonia Viviendas es la solución Patagonia Viviendas Desde Neuquén hacia todo el país Patagonia Viviendas Los detalles del mercado Música Bueno, estamos acá con Jorge, fanático de Ford, pero yo creo que hay olor a Chivo. ¿Vos qué decís? No, no, uno reconoce que tiene buenos pilotos Chivo, pero el corazón está en Ford y siempre, siempre de Ford. ¿Algún pronóstico para mañana? Y está difícil porque fue una clasificación rara, pero creo que los candidatos son siempre los mismos. Como Werner, Santero, Mangoni, Ledesma. Sí, hay varios candidatos. Y si te tenés que arriesgar, a ver, ¿quién gana mañana? Ledesma. A pesar de que es de Chevrolet, Ledesma. Ledesma, Ledesma. Bueno, ¿disfrutando hoy del Galve? Muy lindo, muy lindo, mucha gente, muy amable. Toda gente muy amable. Y sí, disfrutando mucho y más con ustedes. Ahora, a seguir disfrutando, a ver cómo se viene mañana. Mañana espero que nos acompañe el tiempo, hoy estuvo bastante bien. Está fresquito, pero bueno, la pasión de la gente, el calor de los motores, eso... Sí, eso no se siente. No, la verdad que no se siente. Llega un momento que te olvidás, te olvidás del Ford. Sí, no me di cuenta. La verdad que no me di cuenta, se pasó rapidísimo el día. Vamos a ver si mañana le acertás y cualquier cosa te aviso. Te mando un WhatsApp. Ojalá que no acierte. Ojalá que ganes uno de Ford. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque viene bien Ledesma. Hoy recibió la placa de las 100 carreras en Las Toscas. Viene bien. Viene bien. Así que bueno, veremos qué pasa mañana. Gracias, Karol. Gracias, Jorge. Bueno, Diego Di Carlo. Di Carlo. Clasificamos. Sí. ¿Cómo fue el entrenamiento, la clasificación? Entrenamiento muy bueno. La clasificación, la realidad, como mañana largo último por un tema de recargo. No quise ni poner la goma nueva, así que nada, digamos que a ver que el auto funcione todo bien para la mañana de la serie. Así que nada, contento con el funcionamiento del auto. El Riffe Varela en calle de boxes disfrutando. Sí, cubriendo un poquito de la lluvia en esta clasificación del viento, pero nada, viendo el autódromo creo que un sábado así nunca estuvo. No tengo la memoria emotiva que me haga recordar un sábado la cantidad de gente que hay. Pero venís acá al Galvez o viajás también, seguís el automóvil. Sí, en lo que queda, el campeonato es la última fecha de la etapa regular y después la Copa de Oro, sí, voy a estar yendo todas las fechas. En este caso acá están en el Galvez porque hay amigos, en el boxe de Omar Elbacha, en el Romete, también con Agustín, con Ricardo Juncos, así que viendo a muchos amigos. ¿Cómo ves esto de la vuelta de Canapina? Primero agradecer a Ricardo Juncos, porque Agustín tiene un contrato que si Ricardo no autorizaba, él no podía estar acá. Y me parece que es una inyección tremenda. La cantidad de gente que uno va caminando en los boxes y ves con el número 78, con Lores, con el Juncos Hollywood Racing, con el logo de la IndyCar, es algo buenísimo y es lo que genera Agustín. Gracias por ver el video. Rifle, ¿con el fútbol sos crack? No, sí, vos me das a elegir, yo obviamente que el fútbol es lo máximo, pero mi deporte preferido es el automovilismo, yo siempre hago la misma comparación. Yo el domingo en mediodía miro automovilismo, salvo que juegue independiente, que soy hincha, yo miro automovilismo porque es mi deporte número uno. Yo estoy con una pelota de fútbol, si tenés que elegir a uno de los chicos, ¿a quién te gustaría atajarle un penal? ¿Acá del automovilismo? Sí, 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 y lo vamos a buscar. Y mirá, bueno, elijo Matías Rossi porque es hincha independiente. Acaba de tener un accidente, no nos va a atender. Busqué vosotros, busqué vosotros. Y Facondo de Arduzo que tuvo los inferiores en River, ahí... Ahí está, vamos a buscarlo a Arduzo y querés atajarle o meterle el penal. Que decida él. Que decida él, vamos. Estamos armando el arco, la va a atajar. Sigo manejando. ¿No la metés vos? No, no, no la meto en ningún lado yo, ni en la pica, ni en ningún lado. Sigo manejando. Bueno, Diego, yo sé que a vos, aparte del automovilismo, te gusta el boxeo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿De ahí te tengo? Es verdad, mucho. Correr, mucho. Lo que tenés ahí en la mano no soy... No, mirás como ven la pelota y arrugas. Si yo te pido jueguitos, ¿no me los haces? Intentamos, no creo. Bueno, vamos a intentar, vamos a intentar a ver cómo... Con esta chiquita. Sí, sí, así como con el valero, no me hagas trampa. Blojo. ¿Tres? Blojo. Blojo. ¿Vos? Bueno, no importa, yo te hago diez, olvidate. ¿A quién te gustaría meterle o atajarle un penal? A Werner. Lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Bueno, dale, lo buscamos. Vamos, vamos. Bueno, venimos a buscarlo a Werner. ¿Vos? ¿Se la vas a meter vos? ¿Querés que...? ¿Sí? ¿Arquero? ¿Vos sos arquero? Y no me favorece mucho la altura de Carlos. ¿Pero cómo venís vos con el fútbol? No, malísimo. Malísimo. Ya, desafío, está muy bien. ¿A Werner? Bien. Mejor de fondo, para mí es Werner. Sí, sí, bueno. Fue lo único que te desafió a vos. Nadie se animó. Me encanta, me encanta. Aparte, la verdad que le debo uno o dos a de Carlos, así que... ¿Puedes descontar o no? Vamos a ver. Acá no, en la pista. Carlos tiene que ir al fútbol. Ah, no, boxeo, boxeo, no fútbol. Ay, mierda, no. Entonces ahora lo esquivo. ¿Sabés hacer jueguitos? No, pero no tengo miedo. No tenés miedo, bien, bien, bien. Bueno, pero ¿te gusta? No, 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 no me importa. Todos me dicen livianita. El que lo hace, lo hace bien. No mete livianita. Yo no sé, así que tengo presión. Vamos a ver con los jueguitos, pero antes quiero que me digas cuál fue tu gol olímpico en tu vida. ¿Olímpico? Pero olímpico de un arco al otro. No hay. Lo que sea, tu gol. No, no me acuerdo. No, en tu vida, hablo metafóricamente. Ah, el campeonato de acepistas, el año pasado. Claro. Ahí va, ese, ese es el olímpico. ¿Y el porvenir? El porvenir, el DTC. Vamos a ganar el DTC, sí. Muy bien. ¿Y en el amor? Ah, pero es acuariano él. ¿Qué tiene eso? ¿Y te cuesta, cuesta que te enamores? Puede ser, sí, sí, sí. Te veo, te veo, te veo, ahí dudaste. Sí, sí. Ah, estás ahí medio. Sí, obvio que cuesta, pero ¿por qué no se puede? Sí, obvio. Bien, conociste a alguien. Sí, obvio. Ay, mi amor, conociste a alguien. ¿De qué signo es? Ay, no, pero no estamos hablando de fútbol. La lluvia. Se nos fue la nota. No, 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 no. Y en el próximo bloque vamos a estar viendo esta gran final de este DTC en donde se concentran todas las banderas, todo el merchandising, todos los sponsors de los pilotos que llegan acá, al Coliseo, como se le dice, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, esta gran final que es muy prometedora y trajo mucho por contar. KJ Logística, el servicio puerta a puerta más confiable de la Patagonia. Cargas generales, cargas refrigeradas y servicio de encomiendas uniendo Buenos Aires, Cordillera de Río Negro y Neuquén, Alto Valle, Valle Medio y Costa Rionegrina. KJ Logística, 2984 87 1043, Francia 2125, General Roca. Servicios Fretroil, una empresa dedicada a la inspección, reparación y certificación de elementos sometidos a alta presión e izaje. También al arenado y pintura industrial. Ruta 151, kilómetro 31 Barda del Medio, Río Negro. Celular, 297 412 84 45. Servicio Metalúrgico Pehuenche, una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística, Servicio Metalúrgico Pehuenche. Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos, tenemos que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todos los clientes. Estamos trabajando mucho con la niña CBT y Motion. Estamos trabajando con las DSG y lo que es, netamente, que es automático. Que sería 909G, CIR80, que son las cajas de Ford, Power Shift. Todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático. ¡Gracias! 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 Es muy importante, tranquilo. Tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ayer fue un día ahí y hoy nos levantamos ya con otra energía, más descomprimidos y dijimos, bueno, vamos al todo o nada. Sí, sí, bueno, ayer era un gran día hasta el momento de la clasificación, sabía que tenía un auto para pelear a bien adelante. Salimos a clasificar nuestro grupo con lluvia, fuimos los más rápidos de nuestro grupo, pero enseguida terminó la clasificación, vi que se estaba secando y sabía que íbamos a estar muy relegados porque los otros tres grupos se iban a ver beneficiados por esa condición de pista. Terminamos clasificando 41, de estar para pelear por la pola, clasificar 41 y eso obviamente bajonea al conjunto, no solo a mí, porque se hacen muchas cosas para venir a funcionar bien y cinco minutos o dos minutos de lluvia arruina por ahí todo el trabajo de un montón de tiempo y un montón de personas. Pero bueno, eso fue el sábado, hoy domingo me levanté pensando en que no había nada para perder, que era todo para ganar, así que salí a arriesgar en la serie sin preocupaciones, sin pensar en el campeonato, ni en los puntos, ni en nada de eso, solo a divertirme y a pasar auto y lo pude hacer y en la final lo mismo, salí con la misma postura, a divertirme, a intentar superar auto, a correr como nos gustan los pilotos, sin pensar en los números. Bueno, felicitaciones Valentín. ¿Felicitaciones Valentín primero en el podio? Bueno, muchas gracias, la verdad que contento y agradecido con todo el equipo, una carrera difícil, divertida y bueno, que se nos vio a nosotros. ¿Cómo sentiste el auto, la pista, el asfalto nuevo? Muy bueno, muy bueno, la verdad que el trabajo que han hecho en todo el circuito de Buenos Aires fue muy bueno, se disfruta mucho más de manejar en un circuito sin ondulaciones y de la característica del mítico 12 que es hermoso. Ya un poco más relajado ahora. Sí, obviamente, ya recién bajado el auto y bueno, después del podio ya más tranquilo para volver a pegarme un baño. Bueno, a disfrutarlo y a descansar. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos. ¡Vamos, Caraco! ¡Vamos, Caraco! Y llegamos al final de este programa, pero no te preocupes porque el próximo fin de semana tenemos más de lo que fue esta fiesta del turismo carretera, más jueguitos con los pilotos. Tenemos todo, así que no te lo podés perder. Y con este marco, con este marco increíble, me voy despidiendo. Antes quiero agradecer a Ama Lubricants, los mejores lubricantes del mercado. Y a el creador de sueños, Cobra Motorsport Argentina. Los espero el próximo fin de semana. ¡Dale! ¡Chau!